Conozcamos en estos momentos el resumen de las informaciones del mundo del entretenimiento de la mano de nuestra editora de arte, Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne. Muchísimas gracias y buenas noches. Iniciamos con la abuelita que se hizo viral y se subió por primera vez en un avión para trabajar junto a Karol G. Karol G vuelve a sorprender a sus seguidores al cumplir el sueño de Inesita, la abuelita de 89 años famosa en TikTok. La cantante colombiana la invitó a participar en el videoclip de Si antes te hubiera conocido grabado en las playas del país. El momento más tierno fue cuando Inesita sorprendió a Karol con sus famosas galletas y además de la grabación, ambas compartieron risas y conversaciones. Cristian Nodal sigue siendo noticia por su romance con Ángela Aguilar, mostrando tanto en redes sociales como en medios. Ángela acompañó a Nodal en una entrevista con GQ, donde hablaron de sus desamores y su nueva etapa juntos. A pesar de las críticas, Nodal se mostró feliz y pleno, al igual que reconoció que aún está aprendiendo y mejorando sobre sus experiencias románticas, destacando que todo lo que viene del corazón es válido. La Miss Universo Channis Palacio llegará este próximo domingo a República Dominicana. La Veldad Internacional destacó su interés por conocer las hermosas playas y la hospitalidad que caracteriza a los dominicanos. La agrupación dominicana Solo Fernández, ganadora del Soberano, lanzó su sencillo telescopio en colaboración con Alex Freira. Este tema es parte del nuevo álbum Las Cosas que Nunca Me Dije, disponible desde mañana. Estamos muy felices de poder lanzar este disco, que hemos tenido muchísimos colaboradores, tenemos varios años haciéndolo y nada, muy felices de poder sacar música nueva para empezar a girarla y tocarla donde sea que se pueda en el mundo. Además, Solo Fernández se prepara para su único concierto en el país, programado para el 30 de agosto en el Hotel Jaragua. El actor Patricio León anunció la llegada de la obra teatral ¿Quién es el señor Smith? al país, que se presentará a partir del 19 de julio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Dirigida por Manuel Chapuzó, el elenco incluye a Patricio León, Laura García Godoy, Noel Ventura, Elliot Kuduco y una aparición sorpresa. Y hasta aquí las informaciones de entretenimiento en este miércoles, que tengan un feliz resto de la noche.